Ingeniería en Mecatrónica, UBAC. El mundo evoluciona y con ello, la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de producción. Por ello, ha crecido la demanda de ingenieros en Mecatrónica, afirmó el ingeniero Aldo Jaime Pureconiño, director de la carrera de Mecatrónica en la Universidad Vasco de Quiroga. En la actualidad, la sociedad tiene necesidad de ingenieros que sepan innovar, implementar y resolucionar problemas dentro de nuestra industria. Nuestra industria se encuentra en constante crecimiento y tenemos la necesidad de este tipo de personas e ingenieros que sepan realmente hacer su labor. La palabra Mecatrónica se origina en Japón. Es la combinación de dos palabras. Por ello, es que los ingenieros en Mecatrónica tienen un amplio conocimiento tanto en mecánica como electrónica y computación. Son ingenieros que conocen tanto de la mecánica, de la electrónica, de la computación y algunas otras especialidades. El profesional en Mecatrónica tendrá una amplia gama de oportunidades para integrarse en cualquier tipo de industria, desde la industria automotriz hasta el campo, aseveró el ingeniero Aldo Pureconiño. Los egresados de esta carrera tendrán muchas oportunidades de integrarse dentro de cualquier tipo de industria, desde la industria automotriz hasta el campo. La Universidad Vasco de Quiroga garantiza calidad en cada uno de sus planes de estudio. Además, cuenta con docentes competentes e instalaciones de primer nivel, aseguró el ingeniero Aldo Jaime Pureconiño. La calidad de nuestros maestros y la calidad de nuestras instalaciones junto con el equipamiento que tenemos nos hace una excelente opción dentro del estado de Michoacán. Si estás interesado en estudiar la ingeniería en Mecatrónica, entra a www.ubac.edu.mx contacto, donde resolverán todas tus dudas.